Con la mala suerte de ser asesinada en su propia casa, corrió esta madrugada una mujer de 45 años de edad, identificada como Glenda Alicia López Prudencio, originaria de Nacaome Valle y residente en Colonia La Mesa, en la Lima Cortés. Cuando recién salía el sol, la fémina fue sorprendida por un sujeto que sin titubear, comenzó a dispararle hasta dejarla sin vida. Se maneja que a eso de las 5.00 horas la señora acostumbraba a abrir su negocio para empezar las ventas diarias. En eso en lo que ella abrió la ventana de su negocio, fue interceptada por un individuo quien le disparó sin mediar ninguna palabra. Todo esto está en proceso de investigación y los entes investigativos serán los que se esclarecerán en este caso. No, para nada, no hubo ningún robo, nada. La mujer, quien residía con sus dos hijas menores de edad, había comenzado hace unos meses una pulpería en su casa y era conocida como una buena persona. Su familia acudió inmediatamente al lugar y comunicaron sobre la triste noticia a su esposo embarcado. Todas sentimos la muerte de ella, porque ella era una muchacha bien humanitaria, que nosotros lo da, estamos con ese gran pesar en esta colonia lo que ha pasado con ella. Ella ya andaba vendiendo ropita y todo también. ¿Se lo vivía con sus niñas? Sí, con sus dos niñas. Las autoridades policiales descartan que el móvil del hecho haya sido el robo, pues no se llevaron nada, por lo que creen que solo querían matarla. Para TP Noticias, el informativo con carácter, Cristina Cantillano.